¿Cómo es la arquitectura de un robot? Los robots son construidos y diseñados con formas y materiales muy diversos. Dependiendo de su función, su parte estructural puede ser de materiales resistentes como metales o plásticos especiales. Por otro lado, su parte de procesamiento se construye con circuitos integrados, componentes electrónicos, cables, conectores y sensores de todo tipo. El desarrollo, la elección de materiales y la construcción son procesos ligados a la necesidad de resolver una tarea específica o una situación problemática. Desde el punto de vista funcional, un robot está compuesto por dos niveles, nivel físico y nivel de procesamiento. El nivel físico comprende la estructura electromecánica del robot, motores, circuitos electrónicos y los dispositivos que le permiten interactuar con el entorno. Estos dispositivos son sensores. Capturan información física como luz o humedad y la convierten en señales digitales, legibles por una computadora. Actuadores. Permiten el movimiento y la interacción con el contexto. Por ejemplo, ruedas, pinzas, luces. Los actuadores pueden ser hidráulicos. Se accionan por presión del agua. Neumáticos. Por presión del aire. Eléctricos. Los más utilizados. El nivel de procesamiento comprende la unidad de procesamiento, el cerebro y el programa de control, que define el comportamiento del robot para que cumpla con su objetivo. Existen muchos sistemas de procesamiento de datos dentro de un robot y actúan diferentes sistemas y subsistemas en este proceso. Una de sus funciones es tomar decisiones o activar actuadores, en base a la información obtenida por sus sensores. Muchos de los robots tienen una interfaz o pantalla que permite interactuar con el robot para darle órdenes o visualizar resultados. Existe una reciente rama de la robótica. Los robots blandos. Son de materiales flexibles parecidos a músculos de animales o gomas que cambian su estado dependiendo de las corrientes eléctricas que circulen por sus estructuras. Están en etapa experimental, pero son una alternativa muy importante para crear robots que tengan contacto directo con humanos.